La bancada de UNES tiene su propia agenda y en ella está destituir al presidente de la república. Pero hasta ahora la iniciativa no tiene acogida en la asamblea. Los primeros en pronunciarse fueron los del Partido Social Cristiano. A través de un comunicado se anunció que el Partido Social Cristiano no apoyará con sus votos la destitución del primer mandatario. No es la solución al momento político ni a los problemas que atraviesa el país. Por lo que no votaremos por ello, sentenciaron. Nosotros somos permanentes opositores de sus políticas económicas y sociales que han provocado severos daños a los ecuatorianos. Lo que no somos es impulsadores de su destitución porque no creemos que con ello se resuelvan los grandes problemas de los ecuatorianos de este momento. La izquierda democrática también emitió un comunicado. Está circulando información falsa y malintencionada. La bancada de izquierda democrática siempre ha apoyado la institucionalidad y la democracia, aseguró el bloque, descartando así un posible respaldo a la propuesta de UNES. Por su parte, el bloque de Pachacútic, exceptuando a los rebeldes que ya ofrecieron su respaldo a UNES, dijo que no darán sus votos para sacar al presidente. Pachacútic no permitirá que el correísmo se aproveche de la movilización y se tome el poder. Así, hasta ahora, los asambleístas de UNES, que han dicho ponen su cargo a disposición, suman 56 votos, pero les faltan 36 para lograr destituir al presidente. Salvo que la intención del correísmo no sea propiamente lograr la destitución presidencial, sino ponerle al presidente al filo de la navaja, es decir, meterle en una encrucijada de tener que entrar a decidir si él se anticipa o no a una eventual destitución. Y si la intención es realmente sacar al presidente, UNES debe primero demostrar que se cumple la causal para dicho pedido. Lo otro que va a tener que probar el correísmo es que, además, los hechos por los cuales ellos están solicitando la destitución del presidente de la República son directamente imputables a decisiones, a actos o a omisiones que sean atribuibles al jefe del Estado. Es decir, que no provengan de actitudes o de actos de terceros. Pasadas las 5 de la tarde, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, convocó para este sábado 25 de junio a las 6 de la tarde a la sesión del pleno para conocer y resolver sobre la destitución del presidente de la República planteada por las 47 firmas de la bancada de UNES. Pesca, río revuelto, Johanna. Así de simple es como debe leerse este pedido de gente que, desde lo político, está buscando forzar la existencia de esta causal para que haya crisis política.